...en la mano, el primer grupo chileno que obtiene este premio de la música internacional. ...en la mano, el primer grupo chileno que obtiene este premio de la música internacional. ...en la mano, el primer grupo chileno que obtiene este premio de la música internacional. ...en la mano, el primer grupo chileno que obtiene este premio de la música internacional. Que va a salir el sol Hay tanto que perder Si el amor existe Mejor que vencer es con vencer Por salvar si puedes El amor que fue El amor que fue Que no es amor Para querer Minha sensación Que no es amor El amor que fue Bastaría una sola Para renascer Que proved Con la cor El amor que fue Que no es amor 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 Gracias.